Eo, RD, Colombia Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos Pero vengo a casa en la noche, la molestó y cruzamos Es un lugar de pino, tacón Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa, pero nos amamos Por más que tú discutas Yo no te dejo que tú tienes los truquitos que me gustan, mami Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa, pero nos amamos Por más que tú discutas Yo no te dejo que tú tienes los truquitos que me gustan No importa ser más lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente a ti frecuentemente Cuando estoy en la calle, recibiendo mis problemas Es para nuestro futuro, yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo, es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos Qué mal le vamos a hacer si así nos enamoramos Y ahí vamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa, pero nos amamos Por más que tú discutas Yo no te dejo que tú tienes los truquitos ahí Y así nos mantenemos en este show y el mismo can A veces yo no entiendo de verdad cuál es tu plan Si somos de persona diferente y no sé cómo sucedió Pa' mí no hay otra como tú, pa' ti no hay otro como yo Cuando no, cuando no me tiene en la casa te altera Si no me sientes cerca te desespera Me quiere dar una tanda la noche entera Pero llego, te beso y hacemos pila de loquera Nena, 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 tranquilícese Que en la calle con nadie mire Que en la calle con nadie mire Hay una mochila y hasta las fotos pa' usted Y ahí va Ay, ay, ay. Ay, marco. Ay, 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 ayy. Peleamos, nos arreglamos. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Yo no te dejo a que tú tienes los truquitos que me gustan, mami Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Por más que tú discuta Yo no te dejo a que tú tienes los truquitos que me gustan, mami Shadow Blood El remix oficial para la República Dominicana No es secreto, tú eres ya del prieto Obligado antes que me lleve patejo Yo tengo un don bien por más pa' eso Hablo del agua y quiero del pecho Un secreto De mi nada y de mi otro sentimiento Como un ángel que me decía Un secreto Según mi nada y de mi otro sentimiento Como un ángel que me decía Era cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento, de una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento, tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto, mi mente te pienso y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso, de una historia, de un recuerdo Que me lo lleve esta acostumbradita que le ruegue, pero a la que pruebe será mi forever No te voy a negar, me gusta tu guille, eso se acaba ya mismo cuando te pillen Usted te pillen una carta sin sello, como tengo calde sin cabello Tus ojos te delatan con tu gafas Oye, nosotros sabemos que es lo que está para tus amigas mías Soy un chorro envidiosa No pases nunca, déjala que mueran locas Lo que está pa' mí no me lo quita ninguno Es lo que yo creo, no es secreto, yo soy prugo Conozco tu debilidad Ay, modo Vamos a hacer para envolverte Si no estoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Si que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente Que estás loca por tenerme Hay un secreto De tu mirada y los míos de sentimiento Como un año que me decías Tú sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que quepa por dentro Sin decir nada, haciéndolo lento Mientras me deleito, aprovecho el momento Mami Mami Ver una Barbie Muñeca, princesa y no es de madre Tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel Te quiero completa Te pones sensual así Te quiero ver, te quiero ver Te pones sensual así Te quiero ver, te quiero ver Mami Ver una Barbie Muñeca, princesa y no es de madre Tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel Te quiero completa Te pones sensual así Te quiero ver, te quiero ver Te pones sensual así Te quiero ver, te quiero ver Te pones sensual así Te pones sensual así Te pones sensual así Como un ángel que me decía, es un secreto, de tu mirada y la mía, un presentimiento, como un ángel que me decía, hey, es un secreto, es un secreto, que sin mirarme me decía. Chichi Maggi con el gigri, durante el coach, desde la casa del placer, plan B, plan B, y teo estego, dime que hago, dime que pego, los ángeles están de este lado.